Varias son las posibilidades que tiene el municipio para levantar el edificio consistorial y concentrar todas sus dependencias para facilitar el acceso de la comunidad. La primera opción son los terrenos en Avenida Independencia, porque ya está aprobado por el CORE anterior y con financiamiento. Implica la compra de dos pesqueras y se espera la decisión del intendente para aprobar esta compra de terrenos, entendiéndose que primero el dueño de una de ellas libere una hipoteca que tiene sobre un bien para continuar con el proceso. Además están las alternativas del antiguo hospital y la propuesta de la sociedad Oddway por el club hípico. La negociación con Oddway es una propuesta que ellos nos hicieron que nosotros la estamos evaluando y la del ex hospital sin duda constituye una de las mejores alternativas porque hoy día tenemos a una población como es el barrio Prat, un barrio con mucha historia, bastante complicado porque tenemos una infraestructura que se está depreciando y que además está depreciando el valor de las propiedades que están cercanas a ella. Entonces también es una alternativa bastante viable, es una conversación que ya hemos sostenido con las máximas autoridades y estamos a la espera, como le decía yo, de resolver primero el tema con las dos plantas pesqueras que están apegadas al edificio en que hay independencia y una vez definido eso también vamos a poder tener una definición clara hacia la comunidad. El municipio tiene más de 450 funcionarios de planta, contrata y honorarios que trabajan en el desarrollo de distintos programas. El costo total del proyecto bordea los 10.000 millones de pesos.